Rebasta la muerte hoy de bebé Siempre supe que yo iba a perderte En la vida nunca tuve suerte Te lo metí bien, rico, yo sé que tú remember Tú eres mi puta, bebé, sin ofenderte Pensé que eras de la muerte Lo de nosotros, pero resulta que no Se tratito no miente Nunca te me creen de ahora Tú sabes que no te comí por suerte Porque hay otras veces que viste en mi casa Te metí fuerte Nunca sé que solo fue sexo, por favor Una cuestión de suerte Porque varias veces Ya no me escribe, ya no me llama Tengo el cuello Rocky y ella es mi Rihanna Estoy contigo hasta la muerte Si tú vas mal y tú eres mi marihuana Te muevas como el santo, venga yo venezuela No te olvido como Tupac en Coachella Mi venezolana, ella es mi jaca Con este magazine de banana Brr, brr, cromar llena de cruz Ayer mi Rosalía se viste a Utecutú Tiene un piquete cabrón en el tumbao que hablaba Celia Cruz Hay una foto de Coscuca en el culo le hicieron brr, eh, eh Hacia la vida A veces se gana, a veces se pierde La muerte no se defiende Cómo no me vuelve Porque explícame cómo si en mí en las noches Tú duermes Pensé que fue hasta la muerte Lo de nosotros, pero resulta que no Se trate y todo lo miente Aunque esto es más grande ahora Tú sabes que no te comí por suerte Porque hay otras veces te viste en mi casa Te metí fuerte Aunque sé que solo fue sexo por fama Turu, turu, turu Turu, turu No es cuestión de suerte Porque varias veces Me he puesto tres por el pared A veces llega con una amiguita Que la apoya la muerda de cuando ve Sé cuál es mi sábana Soy un player punto B Camela en cabana Siempre lo pide a caber Calgola, calgola No duerme la nena La almuerzo y decena Se puyó los labios Quiero hacerme un crimen de escena Batalla de Atenas Blanquita como Billy Eilish No te voy a hacer caso Mostro yo en noche del aire Solo como Biffi no me gusta el Mali Se moja como Pissi Se traga una Chenchu y Mali Siempre supe que yo iba a perderte La vida nunca tuve suerte Te lo metí bien rico Yo sé que tú rimas en ver Tuna en mi puta bebé sin ofenderte La beleja La llegada Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Producto sin corte Por ahí me producto Sin corte como los kilos Colombia Sin corte Brrr Sin corte Pero hay mejor bien Esta familia nunca muere Y la hasta la muerte hoy te ve Dime, abuel Lo intocable hoy te ve Anuel Bebecita Bebecita Sí Ua, ua